¿Qué tal, comanderos? A ver, veo la comandos de campaña dentro de dos días. No jugamos con todo el granje de incendio. Esto todo es el mismo caso. Según los últimos datos, ya estamos en un empate técnico en provincia. por supuesto que nos ponemos capital y vamos a hacer una excelente elección en capital pero en provincia estamos en empate técnico a ver, entendámonos, si Martín le gana al payaso de Tigre, a Sergio Massa bueno, primero, en octubre los destrozamos ganamos provincia de Buenos Aires, pero totalmente y nuestra compañera conductora Cristina se transforma en la gran electora la que va a definir quién va a ser el candidato a presidente en el 2015 tanto puede ser ella como la que ella designe ya hoy las discusiones, las miradas críticas que todos hemos tenido y podemos llegar a tener por esta semana, cuchillo entre los dientes y a ganar así que, a ver, mira, me emocionó mucho cuando entré estaban todos los chicos, dije che, vengo de carta abierta nosotros somos de capital en general, pero queremos que, para tener a fichos de Martín pero por supuesto, nos dieron, no sé, dos mil, la locura total, les dije, no, basta, compañero, vamos tenemos unos, tenemos unos diez mil de los volantes dobles de Cabandié y Daniel y tenemos de afiches de provincia, muy muchos de capital, afiches medio se habían acabado o sea, nos dieron solo cincuenta o sea que, si hay las mesas que hay, somos grandes, podemos salir a caminar la imagen ante nosotros mismos nos compromete cuando entregamos un volante, nos sentimos mejor en nuestra participación que podamos dar a este proceso nuestros hijos, nuestros nietos, que nuestros vecinos nos vean tirar una boleta o un volante bajo una puerta es militar, es importante y va a convocar votos, compañeros tratemos de comprometer, nos llevemos diez, veinte, tres lo que nos banquemos, pero por favor hagámoslo, tengamos presencia entre nuestros barrios, nuestra comunidad y apoyemos esta posibilidad de triunfo concreto durante toda nuestra historia y con los años que hemos tenido nos hemos nos hemos comido sacos a montones, hoy tenemos a nuestros compañeros y lo tenemos a Ricardo, que tenemos que lograr que Ricardo entre, compañeros va a ser un lujo una cámara, miren con la gente que tenemos y con Ricardo ayer tuve un acto con él en Mataderos es impresionante, cada día está mejor eso es, no, 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 no yo era embobado que nos hemos hartado de escucharlo no, cada vez saca más mejores conejos de toda la historia de la galera así que compañeros, fuerza tenemos material para ser dulce así que vamos aplausos no le sacaste la foto cuando, eh, te lo perdí es grave pero está, pero ponemos y también el cartaglio vamos a dividir el material ahora lo que tengan promocionos donde está la mesa no, 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 no hay gente que quiera tomar la mesa en Villacresco no, 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 no no, 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 no ahora tenemos que poner una tijera que la tengo acá ahora voy a poner Daniela Alvarela, Daniela Alvarela, acá hay una compañera que ha armado una mesa en Santa Fe y Callao. Ven cómo se van conociendo y van armando cosas, de paso se hacen amigos, se toman el café juntos. Gracias por ver el video. Gracias.